Eres una joven que desde niña has soñado con ser famosa. Has intentado ser cantante, actriz, bailarina, pero no lo has conseguido. Te dicen que no tienes talento y esto comenzó a afectarte psicológicamente, te empieza a obsesionar la idea. Ya tenías 68 años y, a cualquier precio lograrías tu más anhelado sueño. Para comenzar, asesinaste, desmembraste y cocinaste a tu esposo y suegra, para luego comerlos. Después, durante varios años, hiciste lo mismo con otras 10 personas, entre ellos inquilinos de tu casa. Estabas convencida que en algún momento llegarías la fama. Un día, otra anciana amiga tuya te propuso mudarte a su casa y cuidarla. Tras una discusión, decidiste acabar con ella, así que la drogaste poniendo en su ensalada pastillas trituradas, y la descuartizaste cuando aún estaba viva. Colocaste el cuerpo en bolsas negras, y lo llevaste al basurero del edificio. Un transeúnte notó algo extraño, y al acercarse al bulto, se dio cuenta que eran partes descuartizadas de un cuerpo. Cuando llegó la policía para hacerle inspección piso por piso, tú confesaste orgullosa que eras la asesina de tu amiga, así como de otras 10 personas. Incluso, les diste detalles escalofriantes de los asesinatos, y dijiste que todo fue premeditado durante mucho tiempo porque querías ser famosa. Todos los medios replicaron la noticia, hablaban de la abuela Canuval, finalmente lo lograste y estabas muy feliz, has pasado a la historia como la más sangrienta asesina en serie de tu país. Incidente, Tamara Samsonova, la abuela Canuval, Rusia, 2015. Eres una joven de 19 años, acabas de conocer a un chico que te encanta. Él es demasiado atento y caballeroso, pronto comienzan a salir y te pide ser su novia, aceptas y eso les hace muy felices a los dos. Unos meses después, comienzan a vivir juntos, pero al poco tiempo, todo comienza a cambiar, ahora que viven juntos parece otra persona. Comenzaste a notar que era bastante controlador, estaba muy pendiente de ti cuando usabas el celular, incluso lo revisaba y empezó a celarte de manera enfermiza. Tampoco le gustaba que te arreglaras ni maquillaras porque sospechaba que tenías a alguien más. Un día, en medio de una discusión porque tú querías culminar tus estudios y trabajar, te propinó una golpiza tan fuerte que te mandó al hospital. Tu familia sospechaba que algo sucedía, pero siempre ocultaste todo. Seguiste adelante con él y tuvieron dos hijos, pero con el tiempo sacaste fuerzas suficientes y te separaste de él de manera definitiva. Una tarde debías buscar a tus hijos que estaban con su padre, así que bajo excusas y engaño él te hizo pasar por su casa, allí discutieron y luego te ahorcó. En complicidad con su madre, tomó tu cuerpo, lo desmembraron y cocinaron. Ellos pretendían venderlo secretamente como parte de los platillos que se servían en el pequeño restaurante que funcionaba allí. Tu madre pidió a policía que allanara la vivienda, ya que los vecinos nunca debieron salir de allí. En el lugar encontraron una enorme cacerola con partes de un cuerpo humano, el culpable de este macabro crimen huyó, pero su madre fue capturada. Incidente, el impactante caso de Magdalena Aguilar, México, 2018. Eres una joven de 20 años felizmente casada, son una familia de 5 muy unida. Tus 3 hijos son unos niños muy cariñosos y tu esposo es un padre ejemplar. Sientes que eres una mujer muy afortunada. Sin embargo, han pasado algunos años y sientes que tu esposo ya no es el mismo hombre detallista y amoroso con el que te casaste. Últimamente está frío, lo sientes distante y esto te llena de dolor, pero también de ira. Esa noche llegó tarde del trabajo y comenzaron a discutir, le arrojaste varios objetos, rompiste cosas, él lo negaba todo y trataba de calmarte. Te decía que tu comportamiento no era normal, que últimamente estabas muy agresiva y de seguir así, te quitaría a los niños. Entonces para calmar las cosas, tu esposo salió un momento a dar una vuelta en el auto. Mientras tanto, tú decidiste escribir una carta de despedida, pidiendo perdón a tus seres queridos, por acabar con tu vida y afirmabas que nadie te quitaría a tus hijos. También manifestabas el dolor que sentías al ver que poco a poco tu matrimonio se estaba destruyendo porque tu esposo había dejado de quererte. Fuiste a la cocina, tomaste un cuchillo y entraste en cada una de las habitaciones de tus hijos para causarles la muerte con este. Por último, te hiciste numerosos cortes buscando suicidarte, sin embargo tu esposo volvió y avisó rápidamente al 911 para salvarles la vida. Una vez en el hospital, lograste sobrevivir y despertaste sin recordar absolutamente nada de lo sucedido, por lo que te avisaron que habías asesinado a tus tres hijos. Tú no podías creerlo, gritaste, lloraste, decías que fue tu esposo, pero él mismo te mostró la carta escrita por tu puño y letra. Tus días ahora transcurren en una celda de donde jamás saldrás. Incidente, Andrómeda Cordero la madre asesina de Cumbres, México, 2015 Acabas de graduarte de periodista, te llamaron de este diario hace tres meses, el trabajo allí es formidable. Estabas a cargo del seguimiento de una noticia especial. Durante los últimos meses se han estado presentando una serie de asesinatos, cuyo autor realiza llamadas anónimas atribuyéndose la culpabilidad de los mismos. Esta tarde han llegado al diario un par de cartas con acertijos y mensajes cifrados, cuyo autor exigía que aparecieran en portada. Ese sujeto anónimo amenazó al diario Donde Trabajas y otros más, con asesinar a 13 personas inocentes si no eran publicadas. Los diarios cumplieron su promesa, a pesar de estar asombrados, el hombre no llevó a cabo tal amenaza. La policía contrató a un par de perritos en mensajes cifrados, quienes lograron descubrir el mensaje de las cartas, que se referían a que a el sujeto le gustaba asesinar personas. Decía que era algo divertido, excitante, que cuando él mismo muriera, renacería y los que ha matado serían sus súbditos. Dejó claro que no darían nunca su nombre para que no trataran de detenerlo. Luego de esto, el sujeto continuó con la ola de asesinatos, tú seguías muy de cerca el caso, era tu trabajo, además, la identidad del sujeto y la manera como actuaba despertaba tu curiosidad. Averiguando entre las víctimas que lograban sobrevivir, supiste que solía usar capucha negra, lentes de sol y un pañuelo atado al cuello. Como siempre, después de cometer los crímenes, llamaba de teléfonos públicos avisando que él era el autor. Era imposible capturarlo, por lo que continuaba enviando cartas a los periódicos y a la policía. Hoy en día se sigue sin saber su identidad, tuviste que escribir muchos artículos acerca de este personaje, que sin duda fue uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos. Incidente, el asesino del Zodíaco, Estados Unidos, 1968. Bro, si te gustan los void memes, suscribirse, es una buena idea y activar la campanita ya que Youtube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal. ¡Suscríbete al canal!